OPPO RINO ACE, un dispositivo que me ha dejado con la boca abierta por todas las características que nos trae. Así que vamos a comenzar de una vez para contarles. Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video, hace poco la compañía OPPO presentó su nuevo dispositivo llamado OPPO RINO ACE. Un dispositivo que ha destacado por traer una carga rápida ultra pero ultra rápida. Pero vamos a comenzar hablando sobre el tema del diseño y como pueden ver es un dispositivo realmente muy pero muy bonito. En la parte frontal encontramos una pantalla que abarca prácticamente todo el frontal y en la parte superior encontramos el notch tipo gota. Ya en la parte trasera de este dispositivo encontramos una cámara cuádruple y al lado de estos sensores encontramos el flash LED del dispositivo. La pantalla de este teléfono es de 6.5 pulgadas y cuenta con tecnología AMOLED y una resolución de 1080 x 2400 pixeles. En cuanto al tema de los internos encontramos al Qualcomm Snapdragon 855 Plus de 7 nanómetros y versiones de almacenamiento de 128 y 256. Ya en cuanto a las versiones de memoria RAM encontramos versiones de 8 y 12. Y entrando en el tema de las cámaras de este teléfono encontramos en primer lugar un sensor wide de 48 megapíxeles. Luego un telephoto de 13 megapíxeles, un ultra wide de 8 megapíxeles y por último un sensor de 2 megapíxeles. Y en cuanto a la cámara frontal encontramos un sensor wide de 16 megapíxeles que graba video en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Ahora bien en cuanto al tema de la batería que es uno de los puntos más llamativos de este teléfono. Este cuenta con una de 4000 mAh con carga rápida de 65 watts lo que nos ofrece un 100% de batería en apenas 30 minutos. En cuanto a algunas características extras de este teléfono, este cuenta con el puerto jack de 3.5 milímetros para los audífonos y también viene con Android 10 Stock con la capa de personalización de la compañía que es ColorOS 6.1. Ahora bien ya entrando en el tema que a todos nos interesa que es el precio de este dispositivo. Este cuenta con un precio de partida de 422 dólares y ya en cuanto a la versión más alta en cuanto a características internas viene a un precio de 534 dólares. Como ustedes saben Oppo es una compañía china y por ende este dispositivo en primera instancia va a estar disponible en este país. Esperemos que pronto esté disponible para mercados latinoamericanos y también para el mercado europeo, lo cual creo que va a ser bastante pronto. Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega, recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo mucho contenido sobre tecnología. Te invito también a que me sigas en todas las redes sociales como TCK Tech, aquí debajo de este video te voy a dejar todos los detalles. Así que nos vemos en una próxima. Chau.